bueno amigos aquí encontramos un cardumen de cierre, vamos a tirar con la cucharita a ver está el plan de llavios con una de aquí abajo, aquí abajo mira amigos, vean, vean, vean mira mira hacia atrás mira 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 que rico mira ha dijeron otra ahi prendí otra ahi esta Dios ahi esta otra una mas voy a hacer un video sin ningún corte ni nada va a ser así de volada vamos otra para arriba vamos ahi se salto mira Dios mira Dios otra es tan caro bueno ahí enfrente mira mira ahi es increíble vean 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 ui ui tira vamos ahi esta ahi esta y se fue ahi 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 no mames que perro cuando ella la esta llegando aqui abajo no va tira tira a ver a ver tira uuuuy uuuuy ai y se me suelto y se la tragua te la atrenao jajajajaja y se la atrenao y se la atrenao iro 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 que manquito a ver a ver y se la veo que onda mas vamos por otra vamos por otra vamos por otra iro 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 ix Juan, Juan! para no tener que poner otro un tiro más ya está en frente no, Manuel, si me puedo quedar buena esta carretera no, amigo, otra más para arriba, para arriba oh, ya cayó aquí adentro ya he comido, ya he comido un poquito más a la derecha ahora está lleno de de la babacha la babacha, amigos, todo lo que es aquí, todo este barcito está lleno de sierra la sierra, como ya se lo he explicado en nuestro video, amigos no ocupamos casi recobrar porque la sierra se deja venir hasta donde uno esté y y y y y Tiene una gana con recorrer. Manuel Tazaki, Tazaki, Sierra. Tiro aquí, Wacom, Wacom. Eh, ya tenemos el cabol y desde la otra. Vamos a hacer un cambio rápido. ¿Quieres volar a prender? No, ya no. Pero por el otro lado, eh? No, por el otro lado. A ver, amigos. Como deja la sierra el líder. Hay que cambiárselo. Seguro vienen un chinglo. Pero si no me gustara, me gustaría marcarlo con el equipo ligero. Pero no quiero perder tiempo en poner otro líder y todo eso. Como este ya traía el líder, pues. Ya para el corte chico. Vámonos. Eso es todo. Vamos por el otro lado. Ah, que bolquito. ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! 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 aqui abajo que vaquito ven adios, miren atrás va para arriba, tú también, va para arriba ¡Vamos! Se suelto Se enfrente a otra Se suelta una vía y se enfrente a otra Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Vamos! Amigos, otra tierra ¡No, no, mira! Aquí abajo, te vas a caer nomás Ahí está ¡Venga, va para arriba, así, rápido! ¡Vamos! ¡Genial! Muchísimas atrás de este carro, amigos Muchísimas Mira, 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 está enfrente Nada más, vamos a dejarlo aquí Un poquito, no, yo creo que me estaba tirando Aunque dejara caer el señor ¡Es que paso, es que paso, es que paso! Venga, recogrando, venga ¡Uff! ¡Venga, venga, agarra! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! se suelta, se suelta ¡Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo! ¡Mira, mira! Pues quiero prenderla ya lo prendiste mira tuve mira 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 una sierra esta buena esta buena esta buena he salto que haces pelotipre te otra